qué tal mis amigos de youtube estamos una vez más y este vídeo es un vídeo tutorial para todos ustedes como vieron en el tema es cómo hacer o cómo mandar un vídeo largo a través de youtube bueno vamos a hacer y vamos a comenzar como pueden ver esta es la pantalla de mi smartphone y vamos a entrar a whatsapp vamos a ocupar este usuario o este número de contacto a quien yo te lo voy a enviar y le voy a mostrar no sé si ustedes han topado con esto a veces quieren mandar un vídeo y el vídeo es es largo miren si ustedes ven aquí le dice que se los va a enviar cortado porque porque whatsapp sólo permite enviar hasta 18 o 19 megas a través a través de esta forma pero miren tendría que ser cortado pero yo quiero enviarlo completo entonces como le hago entonces te voy a enseñar cómo hacer para poder enviarlo simplemente entras ahí a ese símbolo como que es un clip a la parte de la cámara cuando entres ahí dale en documentos no en galerías tienes que entrar a documentos tienes que entrar a buscar el vídeo y donde tú lo tengas puede ser en alguna carpeta en mi caso aquí está es el primer vídeo que está aquí le doy le doy buscar y me dice enviar el vídeo y tú tú le das que si automáticamente te va a cargar y vas a empezar a ver que se va a empezar a cargar el vídeo y sólo tienes que esperar que termine la carga del vídeo para que tu amigo y tu amiga puedan ver el vídeo que les mandaste y por ahí ellos pueden verlo abrirlo te voy a mostrar cómo es que este vídeo tú lo puedes abrir o alguien lo puede abrir es sumamente fácil les voy a enseñar nos vamos vayan amigos si tú quieres reproducir el vídeo es sumamente fácil yo aquí estoy ya en uno que dice si tú te fijas es un archivo mp4 que aparece ahí yo le das clic al archivo y para abrirlo y se te va a desplegar una pantallita abajo y te va a decir con que lo quieres abrir yo le voy a dar reproducir reproducción de vídeo y le voy a dar a aceptar y automáticamente me va a abrir este archivo este archivo que ustedes van a ver es un archivo de más de 100 megas de que yo hermanos que el señor le bendiga en el momento que fuéramos ahí está una oración para ustedes para usted que está en nuestro país como pueden ver este es la forma como enviar archivos de más de 100 megas se los mostré cuando termine de cargar el otro archivo ustedes pueden hacer lo mismo mándenos y van a ver que van a poder enviar archivos completos desde su whatsapp así que mis amigos muchas gracias y dejamos el vídeo hasta aquí y suscríbanse compartan el vídeo muchas gracias por estar con nosotros en este vídeo y todo tutorial y y